Música Bueno, seguimos adelante en este 2.5 Gasteis Tertulia Martes, Charrebrito, Eguno, buenos días Buenos días Eguno, Jartelleria, ¿qué tal estás? Eguno, ¿todo bien? De momento sí Con sueño, decías, fuera de acá Sí, con mucho sueño, sí Luis Viana, ¿qué tal estamos? Muy bien, fenomenal Te voy a decir antes, te lo voy a decir ahora ¿Me da la sensación de que has adelgazado? Sí, sí, te da la sensación de que has adelgazado ¿Te has hecho el pelo o algo te has hecho? No ¿Te has hecho lifting o algo te has hecho? Nado todos los días cerca de 2 kilómetros ¿2 kilómetros? 2 kilómetros, 200 exactamente Yo no hago ni 100 metros, nada Hay que saber la respiración Desde hace un año y medio, es un ejercicio fantástico 2 kilómetros, una barbaridad, 2 kilómetros No había hecho tanto deporte en mi vida ¿Estás a punto de hacer un triatlón? No, no, porque lo que no puedo hacer es correr Bueno, pues... Un tema de caderas Ah, bueno, un problema de salud más que técnico Bueno, he borrado los tres Día 8 de marzo Día internacional de la mujer Y decía aquí Luis, dice Tres hombres para hablar de mujeres No, perdón, he dicho cuatro Bueno, cuatro, bueno Sí, sí, yo también hablo Sí Cuatro hombres, sí Pero es verdad que de alguna forma Es el día El día de volver a recordar Que hay muchas desigualdades Que la brecha salarial es importante Que hay mucha diferencia en pensiones Hablábamos ahora con Con un minuto hay Incluso de puertas para dentro de los hogares Incluso con el tema de los mayores O los dependientes Quienes son las que al final Cargan con una mayor responsabilidad Y decíamos que Yo decía que había que tirar un pacto de Estado Y yo cuando me refiero a un pacto de Estado Me refiero a un pacto con todas las fuerzas Por cambiar algo, ¿no? En ese sentido Hemos evolucionado Ella decía que hemos evolucionado Pero no todo lo suficiente O todo lo que realmente deberíamos haber evolucionado En ese sentido Hemos hablado también De la figura de la mujer rural Que tiene lo suyo también Bueno, no sé ¿Cómo veis este día? ¿Crees que es un día que Que solo es un día Y que ya está mañana A otra cosa mariposa? ¿O que realmente La responsabilidad En este caso política No está a la altura de las circunstancias? ¿Que se debería mejorar más? En algunos aspectos Salgo, voy a empezar por ti Bueno, Luisa tenía muchas zonas Así que se arranca No, no, no ¿Te ves así como que quieres arrancar? No, si quieres arranco Porque siempre que se celebra un día Siempre suelo pensar Cuando se celebra un día de algo Es que es un fracaso de algo Eso es, eso es Entonces celebrar el día en sí mismo Es celebrar un fracaso Un fracaso Porque el día que no se celebra el 8 de marzo Se supone que es porque O es como antes Que no se celebraba Porque ni se pensaba en que era un problema Y yo espero que haya futuro Cuando no se celebre Es porque ya no existe ese problema Y por tanto se llegó a la igualdad Yo creo que el 8 de marzo Debe ser todos los días Todos los días del año Deberían de ser El día en que todavía los hombres Los hombres Tengamos que recordar Que están las mujeres Y que no hay una igualdad En los derechos Ni en los salarios Ni en su ubicación Ni en las tertulias televisivas En mil ámbitos Y por tanto Creo que No solo has comentado Un pacto en las fuerzas políticas Tiene que ser algo más Tiene que ser un pacto social General Es decir Porque las fuerzas políticas Pueden ponerse de acuerdo En hacer leyes Pero todavía El sustrato social Es excesivamente machista Yo diría que incluso Más que las voluntades De la política Muchas veces La política puede proponer Y debe hacer propuestas Y debe hacer didácticas Al respecto Permanentemente Pero a pesar de todo Todavía Hay trozos importantes Sectores importantes De la sociedad Que les está costando muchísimo Por tanto Es un proceso Claro que todavía se va lento Como has comentado Que ha dicho Miren Ortuguay Es verdad Pero también Se ha avanzado mucho De 20 años Sí hombre Entonces Uno no puede pensar Que siglos De un modelo De funcionamiento Social Y humano Se van a cambiar Ni siquiera En una sola generación Ha puesto un ejemplo Para que sepáis Ha puesto un ejemplo De las mujeres azganas Que ahora Tanto se ha hablado de ellas Y ha comentado Que hace 20 años Atrás Las mujeres azganas Iban a la universidad Tenían más derechos Que las mujeres en España En pleno franquismo Es decir Que ha puesto como ejemplo Que ahora no Evidentemente Pero que estas mujeres En su Bueno Cuando Franco Gobernaba en España O estaba Regía a este país Allí en Afganistán Las mujeres Y van a la universidad Tienen las libertades Que no tienen De 20 años Apóstoles ejemplos De cómo hemos ido Por una y por otro ¿Cómo hemos ido cambiando? Charlie o Luis ¿Qué queráis? El primer planteamiento Que haría es que Este es un panorama Mundial Y luego lo podemos llevar A nuestra sociedad De desarrollo Voy a decir Europeo Occidental Pero Y cuando has hablado De Afganistán Bueno pues Es un tema Mundial Donde la desigualdad En algunos lugares Es Voy a decir Radical Y pongamos como referencia Por ejemplo Como concepción En el mundo musulmán Por ejemplo Si lo llevamos un poco A nuestra Sociedad occidental Porque muchas veces Cuando hablamos De desigualdad Lo referimos A nuestro entorno A España Y yo Pues Me he traído He leído He estado leyendo El país Que habla de cosas Para mí muy interesantes Dice por ejemplo La diferencia salarial Entre sexos Que es un tema Muy habitual Que no es Retribución Diferente Por el mismo trabajo Sino que es Un análisis De cuánto ganan Globalmente Los hombres Y cuánto ganan Globalmente Las mujeres Y entonces Pues Dice que efectivamente Hay una brecha salarial En Europa Pero sorpresivamente Bueno España está mal situada Está en el sexto país Está justo Hay tres países De los 28 países Que conforman la Unión Europea Te digo Es un dato de Leustarte Ha reducido La brecha salarial Respecto al año anterior Todos menos tres Menos tres Y son España Luxemburgo y Polonia Bueno Es un dato de Leustarte De este año pasado Lo que tenemos que saber Donde está Tampoco yo no sé Las mediciones Si esto son Efectivamente estadísticas Bueno A mí me interesa O yo creo que eso Lo tenemos que analizar Un poco más En visión global Quiero decir Que si España Está en una Desigualdad De un 18% La brecha salarial Y la media europea Es un 16% 16,4% Eso es Pero sorpresivamente Uno de los países Que mayor brecha salarial Tiene es Alemania Que lo consideramos Como un cierto modelo Alcanzando incluso Un 20 y tantos Un 26% Un 25% Un 26% Entonces Lo que tenemos que saber Es por qué se produce eso Y si esa es una Referencia válida Y cómo tenemos Que aminorarla Que disminuirla Y irnos analizando En las medidas Que adoptamos Esas Que no son tanto Si la enunciación De principios Que está bien Pero al final Dice Oiga Esto Cómo se puede Concretar El Fondo Monetario Internacional Está diciendo En esa misma página De este diario Que por ejemplo Y algo que nos va a sorprender Que depende De la decisión De las mujeres De trabajar o no Para ese índice Y dice que esa es Una decisión personal Fíjate cómo está Europa Aquí entenderíamos Que hombre Cómo va a ser una decisión De la mujer Trabajar o no Eso será Dependerá De las circunstancias Económicas Eso Quiero decir Que eso igual Nos agrava En nuestra En nuestra situación Por lo tanto Yo en estos temas Creo que hay que mirar Alrededor Hay que mirar A los demás Copiar las cosas Buenas Y desechar Las cosas malas Está claro Que tenemos Que trabajar Pero también Coincidiendo Con lo que ha dicho Luis Javier Hombre Es muy importante De qué posición Cultural O social Partimos Y aquí En este tema Es muy importante Saber Si las mujeres Quieren trabajar o no Y quieren trabajar o no A tiempo parcial Ahora vamos a hablar De eso Charly Una de las cosas Que ha hecho Por la parte Que te toca Porque si que es verdad Que he hablado De la famosa Educación para la ciudadanía Aquella Asignatura Que se ha derogado Que se quitó Que la quitó El Partido Popular Con la nueva Reforma De la educación Con la ONCE Dice que ahí Hemos perdido Que hemos vuelto A perder derechos Y que realmente Era una asignatura Que sí que ponía El dedo Sobre realmente Hacía Que por lo menos La gente joven Tuviese una mayor Concienciación Lo ha dicho Mirel Urtuguay Con toda seguridad Si viviéramos En una sociedad Más laica Donde Determinados Conceptos Filosóficos Religiosos Ideológicos Fuesen más privativos Y donde la sociedad Se rigiera Por unas conductas Generales Para la ciudadanía Con independencia De aquellos Aspectos Que no deben De marcar diferencia Y que la constitución Bien los recoge Entre ellos La diferencia de sexo Probablemente Estaríamos hablando En otros términos De otra manera Casi todo Lo que Está ligado Fundamentalmente A la cultura religiosa Es una Filosofía Que Separa muchísimo La condición De hombre De la condición De mujer Genera roles Muy diferentes Y hace que La posición De unas y otras personas En la vida Sea muy diferente Afortunadamente Cada vez Caminamos más Hacia la igualdad Y desde luego Que aquella asignatura De formación De ciudadanos De querer Tratar a los ciudadanos De conceptos De elementos De cultura De igualdad Era mucho más Importante Que seguir Con tradiciones Milenarias Aunque estén Fundamentadas Pues eso En el tiempo En aspectos Religiosos Que generalmente No producen No practican Ese tipo de conceptos De igualdad Yo creo que Se ha avanzado mucho En nuestro país Se ha avanzado mucho Desde que se ha recuperado La libertad La democracia Falta mucho Por hacer Por eso A mí me parece bien También que El día 8 De marzo Se siga celebrando El día internacional De la mujer Probablemente Si no hubiera Un 8 de marzo No habría Una concentración De opinión Y de cosas Que aparecen En estos días No habría Un aldabonazo No habría Una llamada De atención Si no Se hubiese significado El 8 de marzo Con la mujer Pues el 8 Se parecería más Al 7 Al 6 Y al 5 Y entonces No se hablaría De este aspecto Normalmente Las celebraciones Tienen ese revulsivo Tienen esa capacidad De convocatoria Y tienen esa capacidad De alerta Que Como hemos visto Hoy por ejemplo En muchos medios De comunicación Fundamentalmente Los escritos Que es donde más Se nota La ampliación O la presencia De determinadas noticias Hay páginas Y páginas Dedicadas a esto Esto es un avance En relación Con años anteriores Es cierto Que seguimos viviendo En un país Donde Una cultura machista Una concepción machista Y una concepción Dominante del hombre Sobre la mujer Sigue teniendo Una gran brecha Social Podemos hablar Desde la situación Más dramática Y Más dura Que es la de la La violencia De género Hasta La discriminación En cantidad De actividades Tanto públicas Como privadas Tanto En el plano De la actividad Económica Como en el plano De la actividad Doméstica Y Obviamente Sobre todo eso Hay que Seguir introduciendo Conceptos culturales Conductas culturales Que vayan Haciendo desaparecer Esta brecha De desigualdad Que hay todavía Hoy Entre hombres y mujeres La Junta de Gobierno De la Junta de Vitoria Agastéis Ha aprobado Lo que es Lo que ha denominado Este año pasado El primer plan De la igualdad De género En el entorno De Vitoria Agastéis Y habla de duplicar Cuatro semanas De permiso De paternidad A los funcionarios Ella me decía Me refiero a Miren Urtubay Me comentaba Que es una gran noticia Que es muy buena noticia Que es muy buena noticia Pero que había que hacerla nominativa Es decir Que Que sean Eso Que sean Para hombres y para mujeres En igualdad Y que El que no consuma El que no lo consuma Que no lo traspase Es decir Bueno No lo consume Y lo consume la mujer Es que esa Esa es la clave Uno de los pasos Más fundamentales Que seguramente No éramos conscientes Es ese Yo a mí me sorprende Que el FMI diga Que Depende de la mujer Si quiere trabajar A tiempo parcial o no También depende del hombre Parece como que es la mujer La que tiene que decidir Si trabaja a tiempo parcial Es ese mensaje Que ha dicho Miguel Que no depende de la mujer Claro Cuando el hombre Parece como que Él siempre tiene que trabajar A tiempo total Y él para qué se va a dedicar Al cuidado de los hijos Salvando Las seis semanas Del parto Que esa es exclusiva De la mujer El resto del tiempo Tanto el tiempo De cuidado Del niño pequeño Como el tiempo Donde se pide tiempo parcial Para seguir atendiendo Cuando el niño es más mayor Es decir Eso es un pacto Entre hombres y mujeres No puede ser Que la mujer decía Yo sí Porque no vamos a coger A nadie que venga Pero Bueno Es el hombre El que tiene que coparticipar En eso Ese es el gran paso Que hay que dar Todavía Ese es el gran paso Si no toco la palabra No quiero que intervenga Y quiero decir que los hombres Ni parimos Ni pariremos Quiero decir que también está Ese hecho natural Para decir No Inmediatamente Al cabo de De esos Dieciséis semanas Desgajémosle Y que sea Bueno pues eso es posible Eso es posible Pero también es una decisión De las mujeres Y de los hombres Y de los hombres Sí Pero Y de los hombres Pero sustancialmente Es una decisión Pudiendo Pudiendo elegir Una tradición que hemos mantenido Que es de las mujeres No No Eso Vamos a ver Las cuatro semanas De obligación De tomar la baja No es En las cuatro primeras semanas Sino en las cuatro siguientes Porque Aunque la mujer Es la que pare Y la que atiende inicialmente Y la que da de mamar Lógicamente Eso lo puede hacer ella Pero necesita La atención en el hogar Necesita La compañía Etcétera Etcétera Es decir La coparticipación Desde el primer momento Del padre Esa es la clave De la película Y La decisión No la tiene que tomar la mujer La tiene que tomar La pareja Tiene que tomar la pareja Y esa es la clave De la historia No es que el FMI Diga que las mujeres Deciran Si quieren Trabajar a tiempo En pasteles No Como que el hombre No tenga que tomar Esa decisión Por eso creo que ese es Un paso más Cualitativo Cultural Sociológico Muy potente Que es el que En estos momentos Corresponde Creo que corresponde No se habrá llegado A mucho más Pero si se habrá Dado un paso Importante De la coparticipación Del hombre Y la mujer No es solo Que el hombre Ya ayude a cocinar Ayude a planchar Ayude a fregar Ya el hecho De poner la palabra Ayuda Ya está mal Ayude Claro Ya el hecho De utilizar El término Ayudar Es que no Es que ayudar Porque existe Porque existe una igualdad Una igualdad Una igualdad Que podríamos definirla Como pasiva Y el problema Es como Llevar esa igualdad pasiva A una igualdad activa Y Probablemente no hay otra forma En muchos casos Que convertir Los derechos En obligaciones Por ejemplo Lo que ha hecho el ayuntamiento Ahora Lo que se ha dado a conocer hoy En relación con Ese plan De igualdad Que se venía negociando Desde hace unos años Ese plan está puesto En forma de derecho Y en forma de opción Sin embargo Cambiaría radicalmente Si estuviera puesto En forma de obligación Bueno Probablemente La diferencia Está ahí Luego otra cosa Es que puede haber Que de la obligación Uno se pueda descolgar Si hay un consentimiento En el ámbito de la pareja O porque Ambas partes Llegan a un acuerdo Y así lo explicitan No lo sé Pero Claro No es lo mismo Obtener una igualdad Pasiva Que una igualdad activa Y esto es un poco Lo que nos está desarrollando Bueno Yo quería un poco Me ha parecido Que Luz Javier Traslada A cuál es la posición Del hombre Pero por ejemplo En este plan de igualdad Una de las medidas Es la En la reducción de jornada Que ya existe Para los funcionarios En función de tener hijos Menores de 12 años Ampliarlo De los 12 a los 16 Bueno Esta medida Es para funcionarios Y funcionarias Claro Si la tesis fuera No, no Aquí el que tiene que igualarse Es que sea solo para los hombres Las mujeres funcionarias No tendrán derecho Incluso Si te pones en esa tesis Limita La posibilidad No Para que forzosamente Sea el hombre El que tiene que elegir Quiero decir Con esto Con mi conclusión Y anticipo Es que no es fácil Que no es fácil Es una decisión De libertad De la pareja Decidir Cómo organiza su vida Y quién vuelca Si puedes decidirlo Porque a veces No se puede decidir Porque las circunstancias Económicas Y sociales O de puestos de trabajo Están como están Y entonces Por lo tanto ¿Cuál es la función pública De permisos laborales Para atender Claro A niños y niñas Hasta los 12 años Bueno Y eso 95% mujeres 5% hombres Bueno Y eso Eso es un elemento De desigualdad brutal Y eso es culpa De los varones Sí Evidentemente Pues yo Evidentemente Yo te diría que no Es culpa De la decisión Compartida de los dos Alguien ha planteado Ser el marido El que le ofrezca A la mujer Oye Ya cojo yo Tú sigue trabajando Que ya cojo yo Tú sigue evolucionando Profesionalmente En la administración Que ya cojo yo Pues no me lo planteas O que está ocurriendo No sé por qué No sé por qué Bueno pues yo Creo que las decisiones Dentro de la pareja Se toman entre los dos Y probablemente Pues quiero decir Que estamos diciendo Que hay un sistema De organización Dentro del hogar Donde hemos decidido Conjuntamente Y de forma consensuada Vamos a decir El reparto de tareas Y salvado el periodo inicial Desde que hablaba Incluso del Del hecho físico De dar pecho Que eso implica Una En fin No solo La proximidad Y hay muchas mujeres Que piensan Cuando deben dejar De dar pecho Y si la decisión De dejar de dar pecho Y pasar al biberón En fin Tienen ahí sus Voy a decir Sus dudas Y por lo tanto Estamos hablando De Yo creo que De la desigualdad O igualdad Que existe Y de Cómo hacemos ella En el entorno Social Y económico En el que creo Que nos movemos Igual Hay otros sectores Donde dice Mira Es que Ni nos planteamos Todo ese tipo De Discusiones Es decir Oye El papel de la mujer Es este Y el papel del hombre Es así Yo creo que En el entorno De la historia Intento intentar Hablar De todavía Los pasos Para la igualdad Que nos quedan Por recorrer En esta sociedad En esta No estoy hablando De otras Intentar Responsabilizar A hombres y mujeres De eso Yo creo que Es injusto Creo que hay que hacer Creo que hay que Ser honesto Y reconocer Que nosotros Con la carga cultural Que llevamos Como hombres Estamos Siendo Nada activos Como decía Estamos siendo pasivos Y dejando Que la proactividad La tobe la mujer Y dejando hacer Cuando deberíamos De corresponsabilizarnos Mucho más Y un dato Que Mira Ortubay También ha dejado Encima la mesa En esa entrevista Que le hemos hecho Es El dato De que En la sociedad También Hay un porcentaje Muy importante De mujeres Que vienen Impregnadas De la cultura Del machismo Y que todavía Ellas Tienen esa parte De machista Porque somos En una sociedad Muy machista Hombre claro Es que las culturas Dominantes En este y en todos Los aspectos Como su mismo No lo indica Son dominantes Y efectivamente Tienen un peso Tienen una posición De prevalencia Sobre muchos comportamientos De las personas Yo antes he hablado Del hecho religioso Que tiene exactamente La misma conducta Es también Es que la religión católica Tiene un componente Machista Extraordinario Y eso Se ve En el tipo De doctrina Que se da Ante El papel de la mujer En la sociedad El papel que tiene que cumplir La mujer en la sociedad Frente al hombre Entonces Bueno Esto Aunque se trata De superar Y hay sociedades En las que se avanza Es cierto Que todavía está En una posición Más formal Que de hecho Hay mucho derecho Pero el hecho Sigue siendo El que Todos conocemos Efectivamente En el Seno de las Parejas Pues ellas Que decidan Lo que les parezca Oportuno Yo no sé Lo que se decide En cada pareja Ni me interesa Pero yo sí creo Que en la medida En que tenemos Un compromiso público Un compromiso político Institucional Nuestra obligación No es la de Descansar En el posible acuerdo Que pueda haber En la intimidad De la pareja Sino descansar En que La acción práctica De las leyes Iba para la igualdad Hablábamos Que es algo Yo ya me indía Que va a encabezar La lista Como mujer Al Parlamento Vasco Que es Que no sé Con cuartura De ver a una mujer Ahí Lo digo de verdad Sinceramente El Partido Popular El PNV No se lo plantea De momento No hay planteamientos De que una mujer Hasta antes de ayer En el Partido Popular Era Una mujer Sí pero Rápido Su salida No creo que haya sido Por el hecho De ser mujer Vamos No creo que haya No me consta Es más La presidenta del partido Era una mujer Y la secretaria general Del partido Era una mujer Y sigue siendo una mujer Del Partido Popular En el País Vasco Yo creo que En política Ese tipo de cosas Sí que están cambiando También Yo aquí le hice una pregunta A Fernando Iglesias Al secretario general De Podemos En Álava Le pregunté Cuando hablaba De las cremalleras La famosa Hombre, mujer, mujer Le dije ¿Por qué no una mujer? No un hombre Pero mujer, un hombre Y la verdad es que No me supo contestar O sea Hubo un silencio Un poco largo Luego ese me Quiso justificar Que bueno Que da lo mismo 70-30 Que 30-70 Que ahí les da lo mismo Que sí Pero bueno Pero al final La cremallera La pizza Un hombre No una mujer Deje yo Hablando un poco así Un poco Me chocó Eso será en Podemos No, no De hecho Podemos Lo he dicho Porque Fernando Iglesias Fuimos dos pioneros En el sistema de la cremallera Y en Una participación paritaria En los órganos de dirección Y en las elecciones Y en todo lo que Tuviese un carácter representativo La cremallera No tiene que empezar Ni por un hombre Ni por una mujer Puede empezar indistintamente Por cualquiera De los dos Y a partir de ahí Se va confeccionando Pero curiosamente Siempre empieza un hombre En el caso de Podemos Ahora mismo Según anuncia La prensa El Podemos Hoy ha cambiado Hoy ha cambiado Es una mujer La que va a venir Nos alegramos Yo quería hacer El día hoy Hoy concretamente El día de hecho Un comentario Positivo De una medida Que todavía no conocemos muy bien Pero que ya se está aplicando Que fue impulsada Por el gobierno Del partido popular A mediados del año pasado Que es El incremento De las pensiones En función del número De hijos Es una medida Que se está aplicando Ya desde el número Desde el 1 de enero Del 2016 Una mujer Que acceda A la pensión En estos momentos Que tuviera Dos hijos Tiene una pensión Superiores Un 5% 3 hijos Un 10% 4 o más hijos Un 15% Esa es una medida Que afecta Va a afectar En el 2016 Ya a 123.000 personas Aproximadamente Es el cálculo Que se ha hecho Y es una medida Fíjate Que palía Algunas de esas circunstancias Que han sucedido Durante la vida laboral De las mujeres Que por el hecho De la maternidad Han trabajado menos Y luego Tienen una Peor Maternidad Y no maternidad Porque estamos hablando Como Maternidad A reducción No sé Como elemento Para una campaña electoral Está muy bien Pero vamos No creo Que eso sea Yo creo que es una medida Muy importante Porque cada año Estamos hablando Que no es algo coyuntural No es una cantidad alzada Es un importe de pensión Que van a tener En toda su vida De pensiones Es más Es más Un estímulo Para la natalidad Que otra cosa Pero bueno Bueno pues También es importante Bienvenidos En cualquier caso Bueno pues También Pero estamos Pero es una medida Quiero decir Primero Que de alguna manera Premia A quien ha tenido Una peor Historia Una peor vida laboral De menor número de años O de menores bases De cotización Y es una medida Yo creo que muy significativa Y que son formas De avanzar Es una discriminación positiva Donde uno Cuando las mujeres Dicen Bueno yo Digo porque En todo este entorno Estamos hablando Muchas veces De la discriminación Y ligado a ello Está el tema De los hijos Que claro Hemos dicho No, no El hombre tiene Bueno Vamos a ver La educación La educación De los hijos También es muy importante Consolida Es que sea la mujer La que cuide los hijos Que sea la que reciba Los incrementos de pensión Por haber tenido hijos Bueno pero Pero vamos a ver Yo creo que Reparta Reparta Entre unos y otros No, estás consolidando El modelo De paridad Bueno Estás consolidando El modelo A ver Yo sí te voy a decir Una cosa La igualdad absoluta No existe Y el hecho De la maternidad Es un hecho Maravilloso De la naturaleza Que la naturaleza Se lo ha atorgado O lo tienen Solo las mujeres Y los hombres No parimos Y no traemos hijos Al mundo La medida conceptualmente Es importante Porque Se trata De Equilibrar La Cotización Que han tenido Las mujeres Que ha sido menor Que la de los hombres Por todos los hechos Que ya conocemos Y por el papel Que han jugado En la sociedad Unos y otros Entonces Desde el punto de vista Conceptual Tiene Un sentido No tiene un sentido Que se prolongue En el tiempo Lo razonable Es que en el tiempo Se dé la igualdad efectiva Y por lo tanto No sean necesarios Ese tipo de medidas Pero si tiene Un cierto carácter Compensatorio Mirando hacia atrás Lo que pasa que Es una medida Que conceptualmente Está bien Pero que forma parte De un desastroso Procedimiento Para gestionar Las pensiones En los últimos años Porque Desde el punto de vista Económico Es una medida Muy pequeña Es muy insignificante Desde el punto de vista Económico De cómo están Las pensiones Y sobre todo Las más bajas Que son A las personas Que menos cotización Han tenido También Están muy bajas Y Lo que conceptualmente Parece que tiene Una entidad Luego Realmente Te resulte poco En la vida Pero sin embargo Bueno Es una Llamada de atención Hacia una fórmula Que puede tener Su importancia Y que Mejorándola Perfeccionándola Dotándola De más recursos Y sobre todo Superándola Con posterioridad Con una política Efectiva De igualdad Pues puede ser Importante María del Carmen Molina En mansilla Es la titular Del jugado De violencia Sobre la mujer Número uno De Victoria Y es la que Desafortunadamente Hice Esa declaración De si cerró Usted bien Las piernas Y los homens Femeninos A una A una mujer La verdad es que Que no es la primera vez Que además También viene En Urteba Y ha dicho Que no era la primera vez Y ha insistido Que esta mujer No es la primera vez Que comete Este tipo De No sé De De Torpiezos De alguna forma Pero sí que Esto no ayuda a nada Esto sí que no ayuda a nada En la género de igualdad En la violencia de género No ayuda a nada Claro que no ayuda Y además Es que este es Es titular Es que es titular Del jugador de violencia Pero bueno Este voy a decir No ya es un error De mujer Es un error Enorme De profesional Que tendrá que tener Su correctivo adecuado Si una mujer Tiene que estar Especializada Y su función Está En el entorno De la violencia de género Y formula Ese tipo de Preguntas Que además Quedan grabadas en vídeo Y por lo tanto Han podido En fin Visualizarse En qué ambiente O en qué circunstancia Concreta Ha sido Realizada Pues yo creo Que eso tiene que ser Yo creo que Con normalidad Objeto de un Significativo Correctivo Profesional Por parte de quien Corresponda Que en principio Parece ser Que es el Consejo General Del Poder Judicial Hombre Sorprende que Si no es la primera vez Ya ha habido Otros precedentes Pues una mujer Cometa En fin Esta juez Una mujer Cometa Este tipo De errores Creo que Que se pueda Al respecto No puede ser Más que El desprecio Más absoluto Y el ruego A las autoridades Correspondientes A que A que Este tipo de cosas Las eviten Quitando a profesionales Que no lo son Es decir Que no están haciendo Su trabajo Como corresponde Y que además Están ofendiendo A quienes son Potencialmente Víctimas Y no se puede Uno Ante una víctima Que te aparece En el despacho De un juez Ponerle dudas De si es víctima O no Con esas groserías Increíble Yo comparto Que es un exceso Enorme Tremendo Y por lo tanto Poco comentario Merece Calificándolo así Bueno Hoy a las 8 de la tarde Os veré En la manifestación Que sale Desde la plaza San Antón Hace falta Hombres Para apoyar A las mujeres En ese sentido Aquí hay que Para ahora Apoyar Hay que estar En esa manifestación Para que se visibilice Realmente al hombre La figura del hombre Al lado de la figura De la mujer Como responsables De la igualdad Ambos Eso es lo que hemos Estado hablando Durante esta media hora Yo creo ¿Vais estar? ¿Vais ahí? No sé Pues yo procuraré No vais a nadar hoy Hoy no vais a nadar Bueno Buscaremos un momento No Probablemente Estaré haciendo Alguna labor doméstica Preparatoria Del día de mañana Ah vale Bueno Pero Bueno No sé quién Convoca a este tipo Yo reconozco Todas las asociaciones feministas No No he asistido Vamos a ver Yo creo que hay una confusión Entre las políticas Que defienden las asociaciones feministas Y otras políticas Que son buenas Para Resolver el problema De la desigualdad Yo no coincido Con muchas de las Apreciaciones O de los postulados De las asociaciones feministas Y digo en general ¿Te vas a ir? ¿Sí? Allí te veré Vale Ahí nos vemos Tomamos un café En la plazuelita Justo en el bar de la esquina Menos cinco Más menos Vale Gracias a los tres Vale Muy bien Os espero el próximo martes En esta vuestra casa Gracias Vamos a hablar de literatura Que está por aquí Ya Roberto Lastre Vamos a ver si Cogemos algunas nociones Para los que Esto que nos gusta escribir Vamos a ver las nociones Para narrar una buena novela Que falta nos hace Hasta ahora